Que al final, al final, hoy mi destino cambiará Si me dejo, si me dejo no comprar Cuanto cotizar, rías y traicionar, mis principios y creí pensar Que no iba a preguntar jamás Si podría yo me amatropanar, por dinero alquilar, mis sueños y Mi libertad, por cuanto, a cuanto, se pende A la verdad, a cuanto estar, cuando miras Todos tenemos un precio de mí Y si él es el tuyo, por él, vas a tener que venir conmigo Este es mi cuento y no tengo vento Este es mi historia y no tiene precios Si antes no lo entendiste y así me perdiste ¿Por qué una vez más me intentas comprar? Cuanto, este es mi cuento Cuanto, este es mi cuento Cuanto Cuanto, este es mi cuento Vamos a ver